Con un homenaje a la vida y obra de Nicanor Parra, se inauguró la decimoprimera versión de la Feria del Libro y las Artes de Maipú, que permanecerá en dependencias del Teatro Municipal de la Comuna desde el 4 y hasta el 12 de octubre entre 11 y 21 horas. Las Ferias del Libro se transforman ya no solamente en un espacio de literatura, sino que son un espacio digamos de muestra artística, de acercamiento a la cultura, a los ciudadanos, y por lo tanto entendíamos que la literatura no agotaba todo el espectro y todas las necesidades que tienen nuestros vecinos, por eso quisimos este año incorporar otras disciplinas, por eso este año se llama Feria del Libro y las Artes de Maipú, porque hemos querido también hacer una oferta más rica, más densa también con otras propuestas. A la jornada inaugural asistió el alcalde de Maipú, Cristian Vítori, quien destacó la importancia de dicha actividad para el fomento y la promoción de la cultura. Una oferta cultural muy potente, que se pone a disposición de los vecinos absolutamente gratuita, y además para la gente que viene de afuera de Maipú, a través del metro, y una gran gama, aquí tenemos 20 editoriales de prestigio importante que están exponiendo en esta Feria del Libro, pero también una gran gama de actividades culturales, matucana 100, tenemos escritores, tenemos música, tenemos jazz, tenemos café literario, tenemos cine, tenemos artistas que van a pasar durante esta semana, que nos van a deletar con una gama de actividad, así que yo diría que es una tremenda oportunidad para los vecinos, y bueno, Maipú está llamado a ser un polo de atracción en materia cultural. Tras la ceremonia y en el contexto de homenajear los 100 años del antipoeta nacional, el grupo congreso realizó un aplaudido espectáculo dedicado también al mayor de los Parra y el hermano de Violeta. Durante los nueve días que durará la fiesta, escritores, músicos y poetas se darán cita en la gran fiesta de las letras de Maipú. ¡Gracias!